Es el botón de pánico que bodegueros en la Gran Manzana estaban esperando como un alivio inmediato a la ola de violencia que enfrentan. Y es que en la última semana trabajadores de estos pequeños negocios han sido el blanco de varios ataques. Diez puñaladas a otro bodeguero, mataron a uno a puñaladas dentro de una bodega. Si tan solo yo pudiera decirle al alcalde que si él pudiera poner botones de pánico. Así lo pidió desde su cama del hospital Oralia, una madre de tres brutalmente golpeada con un mazo mientras trabajaba en una bodega el fin de semana pasado. Fernando Mateo de la Asociación de Bodegas Unidas fue principal impulsor del programa piloto. Ese botón de pánico solo se usa cuando hay una emergencia con un arma de fuego, un cuchillo. Y es que en 2024 se han registrado 393 robos y 772 asaltos más que en 2023 según cifras de la policía. La bodega en el Bronx donde Oliver trabaja es una de cinco. Un speaker para escuchar cuando uno llama y también tiene un audífono que ellos escuchan a nosotros y a lo que está pasando en el momento. Donde se instalaron los dispositivos de prueba. Avisa al 911 y a negocios vecinos para que estén notificados. Esta bodega que queda justo al lado está lista para recibir esta alerta una vez que allá piquen el botón. Ahorita voy a empujar el botón. Realizamos una prueba rápida. Cuando Oliver a una calle de distancia presiona el botón, la alerta nos llega al negocio vecino. Ahí entro. Los cuatro hermanos iniciaron una emergencia con el botón de pánico reportado. La policía también lo recibe de inmediato. Pero es bueno porque en verdad estamos conectados toditos uno al otro y si uno tiene problemas al otro le puede dar la mano de una vez. También se pueden reportar otros incidentes. Si aquí le dan un tiro a alguien ahí, él puede darle al botón adentro. El programa piloto llega de la mano de una compañía de tecnología llamada SafeWatch. Cada botón costará 3 mil dólares anuales por negocio. Para cubrir la más bodega posible es algo que va a costar varios millones de dólares. Líderes locales solicitan más fondos federales y estatales para que así los más de 30 mil bodegueros de la ciudad puedan tener un poco de tranquilidad. Nos sentimos mucho más seguros. Es algo de que en verdad era necesitado. En Nueva York, Carla Amezola, Noticias Telemundo. Gracias por ver el video.